Muy buenas días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Sistemas de Información 1 de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Como en todos los cursos, como en todas las sesiones, vamos a proceder a ver el programa del curso. Hoy tenemos programado hacer el examen, pero realmente no sabemos si eso es así. Tal vez hoy no es el examen. Vamos a ver. Hoy es día 17 de octubre. Hoy es el primer examen parcial. Muy bien, excelente. Primer examen parcial. Entonces, este, vamos a proceder a hacer el parcial. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Angery? Vamos a proceder a hacer el parcial. Angery está por ahí, sí. Angery me escucha. Profe, creo que ella está trabajando y ella lo que hace es escuchar la clase, si no me equivoco. Ah, ya, ok, ok, ok. ¿Quién me está hablando? Yerlin. Yerlin. Señor. Ok, Yerlin, este, entonces, vamos a proceder a hacer el primer parcial. ¿Qué les parece? Sí, estamos listos. Bueno, este, vean, yo decidí hacer un examen fácil. Realmente, pues, a mí no me gustan mucho los exámenes. A mí me gusta que la gente aprenda, me gusta que la gente, pues, que la gente se sienta tranquila haciendo un examen. En realidad, pues, el examen va a ser muy parecido a la práctica que acabamos de hacer, en realidad. Ese es el examen. Si quieren, pues, ahí vamos a ver el parcial. Yendry, quítenle el volumen. Ahí se escucha un mariachi ahí, Yendry. Ahora sí. Bien, vamos a ver el parcial ahí, ¿verdad? El parcial, pues, en realidad, pues, no es muy diferente a lo que acabamos de hacer. Ahí está. Ese es el anuario de estadísticas vitales e información de recursos en salud para Costa Rica 2020, datos preliminares. Si ustedes ven esto, esta es, este, lo mismo que tenemos, pero para Costa Rica y para, y para cada una de las provincias. ¿Qué les parece? Este, necesitamos escoger una provincia. Entonces, eso es lo que les voy a preguntar a continuación. ¿Qué provincia van a tomar? Vamos a ver, vamos a escoger una provincia. Y lo voy a poner acá. Bueno, ustedes son, creo que son cinco personas, pues, una provincia. Vamos a poner aquí la provincia, digamos, aquí. Copiar y pegar a puro final. Pegarse. Yendry, usted, ¿qué provincia va a tomar? Yendry. Punta Arenas. Repita, no la escuché. Repita, por favor. Punta Arenas. Punta Arenas. Yendry va a tomar la provincia de Punta Arenas. Guadalquia. ¿Usted qué provincia va a tomar? Guanacaste. Guanacaste. Vea, Guanacaste. Yo lo sospeché desde un principio. Priscila. ¿Qué provincia va a tomar usted? Limón. Limón. Muy buena provincia. Limón. Yerlin, ¿qué provincia va a tomar usted? Cartago, profe. Cartago, muy bien. Bueno, y Anderí debería, bueno, no sé qué provincia va a tomar. Anderí. Démoles a ella, Anderí. Démoles así por democracia, no democracia. Démoles a San José. Siempre es bueno comparar con San José. Ahora después les mando el informe de qué le toca a qué. Entonces, vean, ustedes van a reparar el examen. Ahí tienen la información. Ahí tienen la información de población, de nacimientos, de funciones y de recursos en salud. El examen es exactamente lo mismo. Es lo mismo, lo mismo de la práctica. Es lo mismo. ¿Qué número es esa página? Solamente hay una página. No, es del examen, es del examen. Vean, está aquí. Ahí dice. Parcial 1, este. ¿Lo ve? Sí. Es solamente una página, sí. Entonces, ingresan al parcial 1, ¿verdad? Cuando ya ustedes han leído, tienen la calculadora, tienen las anotaciones, tienen todo listo, proceden a hacer el examen, el parcial 1. Entonces, ¿verdad? Digamos, pone el nombre de su correo, ¿verdad? Este, su correo electrónico. Igual, como lo hemos hecho, pone su nombre completo. Bueno, aquí voy a poner rogero. Lo voy a poner aquí. Nombre completo, ¿verdad? Y la provincia seleccionada para el examen. Este. Supongamos que yo soy Yendry. Ahí está Yendry, sí. Sí, profe. Digamos que yo soy Yendry. Entonces, Yendry tiene que escoger aquí Punta Arena, ¿verdad? Tiene que escoger la provincia seleccionada para el examen. Punta Arena, ¿verdad? Le doy siguiente. Y empiezo a hacer exactamente los mismos cálculos, ¿ven? Dice, razón de masculinidad en la población. Vamos a ver, aquí está. Razón de masculinidad en la población. Si yo recuerdo bien, ¿qué va en el numerador? ¿Qué va en el denominador? Punta Arena, ve aquí. Dice. Arriba van los hombres y abajo el total. Ok. Entonces, Yendry, vea. Arriba van los hombres, ¿verdad? Aquí tengo la columna Punta Arena. Arriba van los hombres en la población. Son estos de aquí. Dos, cinco, cuatro. Seis, dos, nueve. Sí, lo está viendo, Yendry, sí, ¿verdad? Sí, profe. Dos, cinco, cuatro. Seis, dos, nueve. Dos, cinco, cuatro. Seis, dos, nueve. Y en el denominador, hasta donde yo recuerdo, iban las mujeres. Serían esta, ¿verdad? Dos, cuatro, cuatro, ciento cincuenta. Dos, cuatro, cuatro, ciento cincuenta. Y realizo el indicador y lo multiplico por cien. Es lo mismo de la práctica que acabamos de hacer. Lo mismo. Lo mismo. Solo que ahora por provincias. ¿Qué le parece? Sí. Facilísimo. Bueno, tengo que poner el indicador, ¿verdad? Este, bueno, aquí. Este, bueno. Saco mi calculadora, ¿verdad? Y hago el cálculo, ¿verdad? ¿Dónde está la calculadora? Programas. Saco mi Casio ahí, ¿verdad? Mi calculadora Casio. Mi súper potente calculadora. Y le digo así, y dice, dos, cinco, cuatro, dice, seis, dos, nueve. Entre, dice, dos, cuatro, cuatro, ciento cincuenta. Y esto dice que lo tengo que multiplicar por cien. Entonces, el indicador dice que es ciento cuatro punto veintinueve. Hay ciento cuatro y nacimientos de hombres por cada cien mujeres. Nacen un poquito más de hombres en Punta Arenas, ¿verdad? Habría que ver cómo está el resto del país. Entonces, después le hace así, Yendry. Siguiente. Ahora tiene que ser lo mismo. Razón de masculinidad, dice, en los nacimientos. Ahí viene aquí, ¿verdad? Otra vez. Y los nacimientos serían aquí, ¿verdad? Si no me equivoco, es el nacimiento de hombres entre las mujeres. Entre el nacimiento de mujeres. Bueno. Y ahí voy haciendo cada uno de los mismos. Son exactamente los mismos indicadores que hice en la práctica. Ahorita les mando los resultados de la práctica para que lo tengan ahí. Este, este, este es el examen. Este es el examen. Ahora, este, les pregunto, ¿cuánto tiempo quieren para el examen? A ver. ¿Cuánto se demoraron haciendo la práctica? Una semana. Con una semana. ¿Quieren una semana? Sí. A mí me van a linchar en la U. A mí me van a linchar en la U. Bueno, negociemos, negociemos, hagamos negocios. Con calma. Sí, correcto. Eso es lo que yo quiero, que lo hagan con calma. Ayería está trabajando, ¿eh? También, este, también hay que pensar en ella. Necesitamos definir un tiempo así, razonable. Para que todos hagan la práctica. Y lo hagan bien, sobre todo que lo hagan bien, ¿verdad? Sí. Una semana, ¿está bien? Sí, está bien, profe. Bueno, este, vean, vean, vean. A las 9.59, de hoy en 8. A las 9.59, de hoy en 8, se vence el tiempo. Ya tienen una semana exacta para realizar esto. Háganlo con calma, ¿verdad? Un día hacen cinco indicadores. Otro día, si ustedes están trabajando. Y para que lo hagan con calma, para que lo hagan. Ahí se escucha, ahí se escucha un micrófono, ahí. Hay una, alguien llorando ahí, no sé si es. Angeri, ¿cómo le va? Profe, ¿verdad que la materia de este examen son los capítulos 6, 7 y 8? Sí, la parte teórica, pues ya la evaluamos, ¿se acuerda? Y lo práctico está en las 6, 7 y 8. Sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta todo práctico, 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 sí. Todo práctico, ¿verdad? Todo, todo práctico. La parte teórica ya la evaluamos, ya hicimos prácticas para evaluar la parte teórica. O sea, yo estuve pensando, ¿para qué les voy a preguntar algo que ya les pregunté? O sea, ya vi que ustedes leen, ya vi que ustedes, ¿verdad? Pero a mí me gusta que la gente haga cosas prácticas, cosas útiles, este tipo de cosas. Eso es, ese es el parcial, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Si alguien puede decirle a Angery que le toca a la provincia de San José, sería buenísimo. Y alguien está en contacto con ella. Ahorita lo pongo en el chat de ahí para que quede ahí puesto. Entonces, tienen una semana para realizar este examen con calma, con buena letra. O sea, ahorita mando los resultados de la otra práctica para que, si ustedes gustan, pues pueden ir viendo en dónde les fue bien y en dónde no les fue tan bien, ¿verdad? Habían unos indicadores ahí medio, 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 ¿verdad? Entonces, tal vez eso deberían verlo antes de empezar el examen o revisar esos indicadores que me dieron problemas, ¿verdad? Hay otros indicadores que fueron fáciles, ¿verdad? Otros no tan fáciles, ¿verdad? ¿Y qué más? Vayan a hacer el parcial, entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguien le queda alguna duda de lo que hay que hacer en el parcial? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien se está de acuerdo? ¿Alguien quiere más bien que el examen sea así como de dos horas y que lo que entreguemos hoy a las 11, a las 12, perdón? ¿O todos estamos de acuerdo, sí? Sí, profe. Sí. Bien, este, quería preguntarles lo siguiente, ¿qué les ha parecido el curso? ¿Les ha parecido pesado? ¿Les ha parecido bien? ¿El curso linha de esas 12.4 types? ¿Está de acuerdo al potato? ¿Lla